Con su primer partido del Mundial en la selva tropical, Italia puede que tenga que acostumbrarse a este tipo de condiciones en los próximos días. Y es que los de Cesare Prandelli se medirán en Inglaterra este próximo sábado en Manaus dentro del Grupo D. Y con todo el mundo centrado en cómo se adaptarán las elecciones europeas a las condiciones tropicales, la fuerte lluvia puede que ayude a los italianos. La churra por supuesto no tiene experiencia en estas condiciones y es que durante la Copa Confederaciones de 2013 se entrenaron en Río de Janeiro aunque pasaban casi dos horas al día para llegar al lugar de entrenamiento a causa del tráfico en la ciudad. Aquí en la ciudad costera de Mangarativa el equipo puede prepararse en un entorno más pacífico y Prandelli espera que dicha tranquilidad pueda impulsarles a su quinto título de la Copa del Mundo.